Cuando hablamos de que el pan es malo, estamos realmente muy equivocados. Lo que es malo es comer panes elaborados con harinas ultra refinadas, donde lo único que estamos comiendo prácticamente son azúcares y hidratos de carbono. Estamos ubicados en la Sierra Norte de Guadalajara, a una altura media de unos 1.000-1.200 metros sobre el nivel del mar. Esto confiere a nuestro territorio de un clima muy peculiar, con veranos muy calurosos e inviernos extremadamente fríos. Marca muy profundamente el carácter de los ingredientes que tenemos aquí, porque le da ese carácter peculiar de los terrenos extremos. Me gusta que mi cocina sea un fiel reflejo del paisaje, de nuestro entorno. Quiero que cuando alguien se sienta en la mesa de nuestro restaurante, aunque hubiera llegado con los ojos cerrados a sentarse en la mesa, solamente con lo que pongamos en el plato, sea capaz de interpretar el lugar en el que se encuentra la historia, la cultura y el sabor de todo lo que representa este molino. La decisión de comenzar a hacer pan vino un poco marcada por las circunstancias que se dieron. Tenemos que tener en cuenta que, igual que la cocina durante los años 90 sufrió un auge tremendo, un crecimiento en cuanto a calidad, en cuanto a técnica, en cuanto a todo, en la panadería artesana sucedió completamente lo contrario. Empezó, aprendió a trabajar la harina, la industria, con procesos más rápidos, más económicos y abaratando mucho los costes de producción y eso llevó a la desaparición de los panaderos artesanos de toda la vida. Y en ese proceso nos dimos cuenta que mirando para atrás veíamos que estábamos en un molino harinero de más de 500 años de antigüedad con toda la historia y toda la tradición que tiene de harina y todo el sentido que tenía en torno al pan y dijimos, no podemos estar sirviendo un pan de una calidad tan burda dentro de un sitio como este. Fue un poco una apuesta personal mía el decir, tenemos que aprender a hacer pan, no puede ser tan complicado, al final son cuatro ingredientes, agua, harina, levadura y sal, no tiene nada más. Hoy en día yo creo que en la cocina, cuando descubres un proveedor que realmente está haciendo algo capaz de transformar el entorno, has descubierto un tesoro. Carlos y Paco son dos vecinos de Sigüenza, igual que yo al final, los tres somos vecinos, de hecho Carlos vivía en el piso justo encima del de mis abuelos y bueno, nos conocemos de toda la vida. Por cosas del destino cada uno seguimos un camino que en un momento confluyeron y nos ayudaron a armar una historia tan bonita en torno al pan, en torno a la sostenibilidad, en torno al sabor, en torno a la agricultura. Yo recuerdo de pequeño cuando hacían el pan, amasaban en casa las madres, yo nací a 30 metros del horno, entonces el horno todas las semanas se ponía dos veces. Entonces ese olor que venía de cuando cocían el pan, eso era, lo tengo ahí de niño. Paco fue un visionario y un valiente que fue capaz de ver hace más de 20 años que era necesario un cambio, una transición hacia modelos más sostenibles. Muy disruptivo en aquella época el introducir la espelta como un cultivo ecológico en España y dije, lo tengo aquí al lado de casa, tenemos que aprender a utilizar este tipo de harina. Generamos un vínculo de respeto, yo creo, mutuo, porque creo que somos dos piezas muy complementarias de una transformación, una transformación de convertir ese producto tan básico, tan necesario, tan de nuestro día a día como es el pan, hacia un producto más respetuoso con el medio ambiente, donde no solamente sea un acompañamiento de la comida, sino que sea una comida en sí mismo, el pan. A raíz de intentar mejorar los niveles de productividad en el campo en general, los sabores se abandonaron. Se mejoraron trigos resistentes a las plagas, resistentes a la sequía, resistentes a muchas cosas y se cruzaron trigos para que fueran más productivos, pero en todo ese proceso de cruzamientos y de mejoras de los trigos se olvidaron del sabor. Lo único que queda ahora mismo en los panes industriales es la caramelización de los azúcares, que hace que esos panes sean golosos y por eso gusten tanto, porque tienen mucha cantidad de azúcares y es lo único que le da el sabor al pan, la caramelización de los azúcares, pero nos olvidamos del resto, de la fibra, de las vitaminas. Podemos encontrar diferentes variedades de pan, unas que son más saludables y otras quizás menos saludables. Simplemente las más saludables van a ser los que están elaborados con harinas integrales o harinas de grano entero. Por el contrario, vamos a encontrar algunas variedades elaboradas con harinas muy refinadas, con cierta cantidad de aceites vegetales que se pueden llegar a utilizar en su elaboración y es esta última variedad la que debemos evitar más y priorizar el consumo de esas variedades realizadas con harinas integrales o harinas de grano entero. Nosotros somos expertos en eso, hacemos harina integral de grano entero morida la piedra y luego hacemos una extracción, otras harinas más blancas, pero que la extracción llega al 80%. De manera que siempre dejamos la última capa del pericardio, siempre se quedan nuestras harinas junto con el germen. De manera que al final todas esas buenas propiedades que hay, la parte de los minerales, la parte de los ácidos grasos saludables, los lípidos, los antioxidantes, siempre van a estar en nuestras harinas. Paco además es agricultor ecológico. Te digo una cosa, la agricultura ecológica yo no he inventado nada, ya lo hacían nuestros abuelos. Pero no había ni herbicidas ni abonos entonces, ¿no? Estoy haciendo lo mismo que hacía mi abuelo, mi bisabuelo, yo estoy ahora haciendo lo que se hacía antiguamente, con otras técnicas, con otra maquinaria, pero más o menos es eso. Entonces, cuando decimos el sabor de antes, ¿qué pasa? ¿Que hemos inventado nosotros el sabor? No. Antes sabía el pan a como sabe ahora con nuestros trigos. Los fertilizantes suponen hasta el 45% de toda la huella de carbono de la producción de pan. Así que es un punto muy importante. El empleo de variedades locales más resistentes, que muchas veces requieren menos fertilización y que permiten un uso más amigable del territorio, es una de las formas en las que podemos generar pan más ecológico. Pero al final al consumidor, cuando va a comprar una harina, yo, ¿qué le podríamos decir? Pues, hombre, que no compres preparados de harina. O sea, que no compres esas harinas que hay ahora para rebozar, para no sé qué, para no sé qué, pues son harinas que ya van, bueno, con aditivos, con impulsores, con tal, para que salga bien el rebozado y tal. Que si quieres hacer una buena harina para rebozar, por ejemplo, pues que compres harina de garbanzo y harina de negrillo, ¿no? Y la mezclas al 50% y haces una buena harina de rebozar, que es lo que se hace con el rebozando a luz toda la vida. Luego, las harinas de fuerza se están poniendo muy de moda, porque a la gente eso le facilita construir el pan. Pero claro, al final, si no degradas ese gluten, la proteína que tiene demasiada de esa harina, pues yo compraría harinas más flojas, ¿no? Porque al final estás comiendo, te estás alimentando igual que con las harinas fuertes, pero no tienes tanto gluten, ¿no? Entonces son más digeribles. Yo creo que iría por ahí. Harinas flojas y luego no comprar necesariamente. A la hora de comprar pan, debemos fijarnos bien en el etiquetado, ¿no? Sobre todo buscar que esté hecho con harina integral o bien con harina de grano entero. Y evitar aquellos que indican que se le ha añadido salvado, puesto que son elaboraciones de pan blanco a los que se le adiciona ese salvado y no cumpliría con esos requisitos de pan integral realmente, ¿no? Hace ya muchos años, cuando terminé de estudiar en la escuela de hostelería, después de casi cuatro años de formación como cocinero, y el padre, un amigo mío, nos despertó con una sopa de ajo que a mí me rompió todos los esquemas. Era aquella sopa de ajo más básica que jamás has probado. Cogió de la alacena un poco de pan duro, lo rompió en un plato, cogió un diente de ajo que tenía en un bote crudo, lo desmenuzó un poquito encima del pan, un chorrito de aceite de oliva, cogió un poquito de pimentón crudo, dos hierbecitas de tomillo que tenía secas en la alacena, calentó agua, la puso a hervir, le echó un poquito de sal y regó todo ese pan y esos aromas, de repente empezaron a inundar la cocina. Y yo me di cuenta, eso me rompió todos los esquemas, porque yo después de casi cuatro años formándome como cocinero, aprendiendo cocina molecular, la cocina francesa, todas las corrientes de cocina, los fondos, las salsas, de repente descubrí la sencillez en estado puro. Aquello construyó una sopa tan sencilla, tan potente, aromática y tan rica, como que me rompió los esquemas, ¿no? Y fíjate qué concepto tan sencillo, tan humilde, que ha alimentado durante años a generaciones, cuando no había otra cosa que agarrarse más que un trozo de pan duro en la despensa y ha alimentado generaciones, y decidí hacerle un homenaje a esa sopa, ¿no? Y reconvertir esa sopa tan humilde y tan sencilla en una sopa de ajo de alta cocina. Las grandes transformaciones muchas veces vienen de los productos más pequeños y con menos importancia, y parece que un triste pan no puede tener una capacidad transformadora dentro de nuestro medio ambiente. Pero realmente, si nos paramos a pensar, todo procede del cereal. Si conseguimos que la industria alimentaria transforme su forma de elaborar pan de esas harinas industriales hacia harinas más ecológicas y más respetuosas, conseguiremos de una forma sencilla en nuestro día a día transformar nuestro entorno y nuestro medio ambiente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!